este es el callejón de los cuernos pero se le llama callejón de la perla lo que no conoces lo vas a conocer aquí miente este es el famoso fútbol de la perla y cuando llena eso la perla tiene su propio malecón antes había cuantas como 3500 personas ahora somos 200 y pico en lo que le llaman la garrita del diablo un tablado también en la perla lleno de obras de arte diferentes personalidades me dijeron que arriba hay una piscina y seguimos subiendo saludos mi gente viejo son juan algo monumental hoy entrando a la perla y vamos a conocer todo de la perla lo que no conoces lo vas a conocer aquí llegamos a la perla aquí correcto y esta bandera bien linda aquí el famoso edificio todo el mundo viene a sacarse la foto este con la bandera vamos a conocer la perla que no es como lo pintan vamos a conocer y esto y donde va a empezar aquí en la terraza tienen por ahí por donde vinimos pasan por el túnel y llegamos aquí arriba a la terraza de la perla con la silla monumental antes habían cuantas como tres mil quinientas personas ahora somos cortos de personas de familia la perla tiene muchos callejones y este es el callejón de los cuernos pero se le llama callejón de los cuernos porque antes había un edificio donde se guardaban los cuernos de la de las redes pero los cuernos es porque guardaban los cuernos de las redes no de las el malecón de los cuernos de la perla la perla tiene su propio malecón de los cuernos de la estrada jaja el morro de atrás y eso allá es donde está el bolas de para el skateboard y piscina este es el famoso de la perla vamos a ver aquí esto es para skateboard y también es una piscina que la llenan miren esto miren gente y cuando llenan eso esto se supone que se llenan los en la semana es para correr las tablas y los sábados y los domingos se convierte en piscina y los sábados para el público verdad cualquiera puede venir aquí a meterse si el pobre está vacío miren esa piscina y la perla un tablado también en la perla lleno de obras de arte de diferentes personalidades en puerto rico el barrio cuando se le llamaba a rabal ahora la comunidad porque todo ha mejorado y las estructuras pues se han mejorado todas ahora está en el cimento cuánto era todo madera todo madera los negocios más antiguos de la perla y el barco ofrecido este es tu vivas aquí a dónde vamos aquí dinero una barrita aquí anda para el carajo y a rayo qué clase y qué te puedo decir de la gente de la perla estamos locos por recibir a la gente y darle el cariño que se merecen y enseñarles las cosas positivas que hay en la perla mucha gente buena y mucha gente que quiere dar el cariño así que mi gente los esperamos siempre aquí en la perla monumental mi gente de dj negro orgullo de puerto rica miren esto mi gente y la muralla cómo se llama esta parte donde estamos en la perla san miguel o sea que hay diferentes áreas dentro de la perla san cristobal san cristobal allá arriba miren la playita allá abajo esta es la playita del cascajo el cascajo trae el nombre del cascajo miren eso sigue por aquí san cristobal por detrás del castillo san cristobal miren para allá mi gente lo que le llaman la garita del diablo miren la garita del diablo aquí es la garita del diablo y para el que quiere venir coge ese camino y todo este caminito se lleva hasta la garita del diablo la leyenda de la garita del diablo era donde posteaban los soldados a hablar al enemigo los barcos y los aviones y los soldados se desaparecian y como se desaparecian pues pusieron como que era el diablo que se los llevaba sinceramente era la diablo a la mujer a una mujer que se los llevaba a mujeres que no conseguían pero aquí se los llevaban no era el diablo mi gente esta era la dulcería la dulcería de la perla donde se vendían todas las clases de hombres y era en madera ahora si la madre de esta calle es un mini market ahora tú puedes conseguir la leche los jugos y todas esas cosas todas las cosas para la comunidad 24 horas de salud te vinimos por ahí se restauró la garita con la vista más monumental de la perla vengan para acá miren esto mi gente wow miren que lindo mi gente como una mega terraza tienen ahí miren esto mi gente el balcón anda miren que clase de vista mi gente miren la perla anda pero que clase de vista esto está en remodelación miren esa vista la perla para actividades reuniones para muchas cosas y los velorios donde los velaban y me dijeron que arriba hay una piscina arriba hay una piscina miren esto mi gente vamos para allá arriba estamos entrando este es uno de los edificios más antiguos aquí en la perla de los más altos miren para allá allá arriba está la piscina miren que clase de vista esto está en remodelación miren esa vista y seguimos subiendo en la perla miren esto mi gente miren esto mi gente jajaja Dios mío jeje el tope de la perla miren que clase de piscina esta piscina lleva años miren esto mi gente nunca había imaginado esta piscina y esto es un jacuzzi y el jacuzzi el jacuzzi gracias por recibirme por enseñarme tu comunidad de la perla y para que todo el mundo venga para acá mi gente le enseñamos varios lugares es toda una comunidad de pueblos humildes super chévere venir acá vengan para acá gracias por recibirnos muchas bendiciones mucho éxito muchas bendiciones aquí tenemos los brazos abiertos para recibir a todo el que venga para nuestra comunidad aquí lo recibimos con amor y también de ya saben vengan para la perla mucho que ver en la perla y bendiciones ya tenemos 2340 lugares nuestro mapa activa de ahora mismo